Hoy mi mente se echa a volar y sin más te imagina a ti Todo se transforma en color, un presentimiento despierta muy dentro No importa ni cuándo, si tarde o temprano siento que vas a llegar y mi corazón te quiero entregar Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor bien pegar hasta que llegues tú Eres quien yo siempre soñé, una luz que ilumina mi ser Nuestro encuentro, un amanecer, será hermoso y lo sé, te reconoceré Unida a ti toda la eternidad, con tus manos voy a tocar, solo con tus ojos voy a mirar Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor bien pegar hasta que llegues tú Te imagino cerca de mí, tu presencia puedo sentir, te imagino cerca de mí, es mágico, único Real Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor bien pegar hasta que llegues tú Hasta que llegues tú Hasta que llegues tú Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Te imagino cerca de mí, es mágico, único Real Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú